¿Es posible una confrontación bélica entre China y Estados Unidos? Uno dice, bueno, a nosotros nos parece que no. Sin embargo, hay generales de los Estados Unidos de altísimo rango que están advirtiendo sobre esta posibilidad a corto plazo, a dos años. Mirá. Un general estadounidense predice que en dos años habrá una guerra con China. La evaluación se realizó a través de un memorando que fue filtrado a la prensa. Si la guerra entre Ucrania y Rusia está sacudiendo al mundo, la situación podría ser mucho más intensa en un futuro no muy lejano. China y Estados Unidos estarán en guerra dentro de dos años, según la predicción de un alto general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en un inusual memorando enviado a las tropas bajo su mando. El general Michael Miniham, quien como jefe del Comando de Movilidad Aérea supervisa la flota de aviones y transporte y reabastecimiento del servicio, advirtió a su personal que acelere sus preparativos para un posible conflicto citando las aspiraciones del presidente chino Xi Jinping y la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos no preste atención hasta que sea demasiado tarde. Espero estar equivocado, escribió el general. Mi instinto me dice que lucharemos en 2025. Xi aseguró su tercer mandato y estableció su Consejo de Guerra en octubre de 2022. Las elecciones presidenciales en Taiwán son en 2024 y le darán una razón a Xi. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son en 2024 y le ofrecerán a Xi una América distraída. El equipo, la razón y la oportunidad de Xi están todos alineados para 2025, añadió el general. El memorando del alto oficial alienta a las miles de tropas bajo su mando a prepararse para una guerra en varios otros aspectos. Por ejemplo, todo el personal que le reporta debe considerar sus asuntos personales y ser más agresivos con la capacitación. El memorando, filtrado por primera vez el viernes pasado por la NBC News, está fechado el 1 de febrero de 2023. Es decir, que aún no se distribuyó a los comandantes subordinados del general. Un portavoz de la Fuerza Aérea, la mayor Hope Conning, verificó su autenticidad, escribiendo en un comunicado que la orden de Miniham se basa en los esfuerzos fundamentales del Comando de Movilidad Aérea del año pasado para preparar a las Fuerzas de Movilidad Aérea para conflictos futuros, en caso de que falle la disuasión. Por su parte, un portavoz del Pentágono, el general Patrick Rieder, dijo el viernes que la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos deja en claro que China es el desafío principal del Departamento de Defensa y que los funcionarios de Estados Unidos están trabajando con aliados y socios para preservar un Indo-Pacífico en paz, libre y abierto. Altos funcionarios estadounidenses han advertido durante algún tiempo que una China en ascenso podría lanzar un ataque contra el gobierno independiente de Taiwán. El Departamento de Defensa del presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump han declarado que China es su principal preocupación a largo plazo, citando la rápida expansión militar y el comportamiento asertivo de Pekín en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!